La leyenda de Imaybe Relatan que desde los arbores de la conquista el indígena fue considerado poco menos que un animal de carga. Los españoles sólo veían en ellos a los poseedores del codiciado oro o del secreto del dorado. Así aprovechaban de su fuerza de trabajo y les privaban de su libertad. El virrey del Perú, Francisco de Toledo, en 1574 dirigió la guerra contra los chiriguanos. A pesar de la matanza, fracasó en su intento de exterminarlos. Diez años después, la audiencia de Charcas decidió declarar nuevamente la guerra contra los chiriguanos. Querían tenerlos de esclavos y cautivos. Mujeres y los descendientes deberían quedar como sirvientes. Mandaba a que se publique y se proponga el fuego y sangre contra los indígenas. Todos ellos deberían ser castigados para que a los demás les sirva de ejemplo. Sin embargo, los nativos sólo defendían su territorio, mientras los españoles ingresaban a destruirle sus rancheríos, cementeras y aprovisionamientos. Finalmente, los indígenas capturados eran conducidos como esclavos. La leyenda cuenta que en el corazón del Gran Chaco, en la aldea del cacique Chimeo, vivía una pareja de chiriguanos, que se amaba y eran muy felices. Y Niwasu, un gran joven guerrero, desde muy joven se había destacado por su valentía e inteligencia en la defensa de la tribu, así como de las incursiones que afectaban a otros pueblos. Este era astuto en las operaciones que preparaba contra los blancos. Junto al cacique Chimeo, participó en varias ocasiones en trevos y conversaciones de paz, convenios en los que casi siempre fueron engañados. No obstante, siempre respetaron la vida de sus adversarios. La leyenda relata que el joven Niwasu era un verdadero guía espiritual. Su trabajo lo compartía con Imaewe, su bella y joven esposa, quien era respetada por su laboriosidad e ingenio. Según el relato, habían esperado con ansias la llegada de su primer hijo, y el día estaba próximo. La dicha de Imaewe era incomparable, y su felicidad era compartida por toda la tribu. Más aún, cierto día, la comunidad festejaba un acontecimiento cuando de pronto fueron sorprendidos por los soldados españoles, que disparaban sus armas a diestra y siniestra, mataban a mujeres, ancianos y niños, al tiempo que incendiaban las cosechas y derribaban las chozas. Pasada la sorpresa, Niwasu le dijo a Imaewe que huyera a la selva como medida de seguridad, pues además de la vida de ella, la vida de su hijo estaba en peligro. Al mismo tiempo, ellos se reorganizarían para la defensa, pero todo fue en vano. En la sangrienta masacre cayeron muchos indígenas, y entre ellos el esposo Niwasu y el cacique Chimoa. Según la leyenda, el Karay, que era un hombre blanco, arrogante e inescrupuloso, salió en persecución de los indígenas que habían escapado, no para capturarlos, sino para exterminarlos. En un momento, ya estaban próximas a Imaewe, pero las condiciones adversas de la selva le dificultaban caminar y avanzar como deseaban. Del mismo modo, la constitución de Imaewe la tenía al límite, y su estado de gestación no lo soportaba más. Imaewe no pudo más, no tuvo otra opción que parar y sentarse, cuando de repente dio a luz en un recodo de la maleza. Se cuenta que los pasos y voces enemigas se escuchaban cada vez más cerca e intimidaban a la indefensa mujer, que en un estado de impotencia invocó a Tumpa, el dios de la selva, para que la proteja de la carnicería humana de la que eran presas sus hermanos de sangre y ahora ella. Tumpa, el dios de la selva, viendo a Imaewe expuesta a la atrocidad del invasor, se apiado de ella e hizo que se convirtiera en un árbol de Toborochi. De esta manera, el niño aún entre sus muslos fue convertido en la raíz. Tumpa prometió que un día le devolvería a Imaewe su forma humana a ella y a su hijo recién nacido. Todo esto cuando hayan terminado las injusticias, los odios y las guerras de este mundo.